Buenas tardes y bienvenidos a la segunda charla de identificación electrónica en ganadería. Bueno, les agradezco a todos su presencia. Hoy somos poquitos, así que cualquier consulta o lo que quieran, podemos hacerlo en el momento. Lo hacemos más coloquial y dinámico. Así que, bueno, vamos a comenzar. La idea un poco en esta segunda charla es mostrarles de lo que vimos la semana pasada, ya la aplicación en lo que es la ganadería y poder ver un poco los lectores que hay en el mercado y poder decidir en cuanto a sus funciones y características cuál es el más acorde a nosotros. Y bueno, que vean un poco planillas, cómo lo entregan, qué es lo que se puede hacer y cómo con las simples herramientas que hay en los establecimientos poder trabajar y ya entrar en lo que llamamos ganadería de precisión y en la identificación electrónica. Vamos a comenzar viendo los distintos lectores que hay en el mercado en estos momentos, sus prestaciones para poder, uno, cuando va a comprar como usuario o recomendarle a un productor qué lector comprar, tener un poco más de conocimiento y no fracasar en la compra y por ahí llevarse un chasco. Nosotros siempre a los lectores los hemos dividido en tres niveles. El nivel tres, que es un lector básico. El lector básico lo único que hace es leer la identificación electrónica y mostrarlo en un display. Si alguno trabaja en pequeños animales, generalmente es un estilo de los lectores que hay y hoy para la clínica de pequeños y demás. Estos lectores que van a hacer es aprieto el botón, leen el chip y de alguna forma yo voy a tener que registrar esa lectura a mano, con una foto o lo que sea. Lo único que hace es leerme la identificación electrónica y mostrármela en el display. Nada más. Luego tenemos un segundo nivel, donde ya hay una mayor variedad de lectores y lo que hay en distintas marcas y funcionalidades, pero lo que hacen básicamente es leer la identificación electrónica y yo puedo anexar desde la computadora o previamente algún dato o configurarlos como para poner algunos datos. Generalmente estos datos se escriben en código. Puedo poner, por ejemplo, premiada, entonces premiado es 1 y vacío es 2. Eso básicamente es la forma que trabajan, con lo cual me permiten anexar algún dato. Y luego están los lectores de, vamos a decir, tope de gama, que están en la punta de la pirámide, que ya son lectores que nos permiten trabajar muchísimas cosas, configurar los campos que uno quiere directamente en el bastón y trabajar en la manga. Es decir, yo puedo ya anexarle todos los datos que quiera con la nomenclatura que yo quiero agregarle y demás y configurarlo en el orden de los campos que quiero completar. Lo cual hace algo muy amigable al usuario y nos permite trabajar directamente en la manga y tomar algunas resoluciones. Desde hace cuatro años yo estoy dedicado a lo que es la identificación electrónica. He probado y he trabajado con varios lectores. Todo lo que voy a hablar de acá en más es del lector XRS-S2 de TrueTest, el cual he utilizado desde hace mucho tiempo y a mi parecer es el que mejor prestaciones y funcionalidades tiene. Como siempre digo, esto es un sistema universal. Cualquier lector lee cualquier marca de caravanas y cualquier caravana puede leer cualquier lector, con lo cual en algunos casos la comodidad o la habitualidad del lector depende del usuario. Por eso, más allá de las recomendaciones que le pueda dar, o de mi parecer está abierto a sus inquietudes y a sus funcionalidades los demás lectores. Es muy importante cuando uno va a trabajar con identificación electrónica, ir ya con una idea de lo que se llama sesión o trabajo a realizar en la manga. ¿Para qué? Para configurar el lector y que éste me permite trabajar en forma ágil, dinámica y disminuir la posibilidad de errores al cargar los datos en la manga. Por eso, generalmente yo lo que recomiendo es saber qué es lo que voy a ir a hacer a la manga, qué datos quiero recabar. Entonces eso me va a permitir poder colocar los datos en un orden para una carga más eficiente y programar las distintas variables que pueden tener esos datos como para poder hacerlo más rápido. Acá les voy a hacer un ejemplo. Nosotros, como habíamos hablado anteriormente, tenemos datos de animal los cuales se dividen. En todos los lectores tienen la misma nomenclatura y significan lo mismo. Tenemos datos de vida, que es todo lo inherente al animal y lo cual no va a cambiar a lo largo de su vida, como sexo, pelaje, el RP, la raza, la fecha de nacimiento. Y los datos de sesión, que son todos esos datos efímeros que hoy tienen ese valor y en el futuro pueden ser otros, como el quilaje, el estado de premedicación, la vacunación y demás. ¿Por qué es importante tener en cuenta este tipo de datos? Porque solo los datos de vida van a ser los que forman parte de la base de datos de los lectores y son aquellos los cuales, cuando yo leo un animal, el lector me va a poder traer y mostrar. Los de sesión solo van a poder ser cargados y solo se van a observar en los trabajos en ese momento. Cuando uno genera los distintos campos, le puede dar un orden. Como ven acá, hay un número 1, un número 2, un número 3. Ese es el orden en el cual yo voy a visualizar esos campos en la pantalla. Por eso, lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Pensar qué es lo que voy a ir a hacer a la manga para ver en qué orden yo debería colocarlos y agilizar así el ingreso y no hacérmelo tan engorroso cuando estoy trabajando. Básicamente, estos números que vemos a la derecha del lector, lo que están haciendo es ubicarme los campos en pantalla. Es decir, generalmente me conviene tenerlo lo más cerca posible, lo que voy a cargar de la parte superior de la pantalla para que cuando yo me vaya moviendo con las teclas, poder ir cargando. Básicamente, para mostrarles, hay cuatro columnas. Esto es un Excel que devuelve el lector una vez terminado el trabajo. Tenemos cuatro columnas que sí o sí están por default, que es la identificación electrónica, la identificación visual, la fecha y la hora. Los números que acá vemos serían el orden que tendrían las siguientes columnas a partir de la quinta. Es decir, yo desde el lector estoy configurando el archivo que estoy queriendo hacer. Si quisiera agregar algún campo que no tengo, aprieto el más que hay en el lector y lo genero. ¿Qué datos o qué actividades puedo tener? Bueno, puedo hacer un ingreso, puedo hacer una pesada con el lector, puedo hacer un diagnóstico de preniez, un tacto, puedo hacer una vacunación, puedo hacer un examen andrológico y un raspaje preservicio de los toros, puedo hacer un sangrado o simplemente un recuento. Todas estas funciones y las que se les ocurran, por eso le digo que al permitirle borrar y generar campos, nos da toda esta posibilidad de funciones y de actividades en la manga. Lo que vamos a hacer ahora es ver, es algo abierto, con lo cual ustedes pueden agregar más datos de acuerdo a lo que necesiten y demás en cada trabajo. Este sería una planilla así tal cual, es como la bajamos del lector, que es de un raspaje. Yo en el raspaje además hago un examen andrológico y mido circunferencia escrotal, dentición y bueno, hago alguna nota. Entonces la planilla me va a dar identificación electrónica, en este caso numerábamos los tubos, la identificación visual, la fecha en la cual se realizó el trabajo, la hora, el pelaje, la circunferencia escrotal, el destino, el destino era a qué campo iban a dar servicio estos toros, la dentición, quién era el propietario y alguna nota en el caso que hubiera que hacer con respecto al toro. Hago mucho hincapié que así, esto tal cual es como me entrega el lector la planilla. Esta es una planilla de tacto, en la cual tenemos identificación electrónica, identificación visual, la fecha en la cual se realizó el trabajo, la hora, tenemos el pelaje, el estado, si había perniés grande, perniés chica, acá creo que no se visualiza ninguna vacía, quién era el propietario, y en este caso en las notas, yo justo había viajado con unas alumnas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Buenos Aires, entonces, si otro era el operador que realizaba el tacto, lo quedaba registrado. En un pesaje, acá disminuyen los datos porque lo único que nos interesa es el peso y poder identificarla a un animal, identificación electrónica, identificación visual, en este caso estábamos utilizando caravanas reutilizables, con lo cual vinculábamos la identificación electrónica de la caravana reutilizable a la identificación oficial de SENASA que tenían en la caravana botón amarillo. Tenemos la fecha, la hora y los quilajes. Acá realizamos una IATF, teníamos la identificación visual, la identificación electrónica, el pelaje, la categoría a la cual se estaba realizando la inseminación, la raza, el propietario, bueno, acá por ejemplo, podríamos disminuir una columna, porque la inseminación se la vamos a hacer siempre una hembra, con lo cual no estaba, pero bueno, a veces puede venir mezclado algún macho y podemos identificar qué pasó por la manga. La fecha, la hora, alguna nota, en este caso también anexamos la pajuela, a quien correspondía la pajuela con la cual se inseminaba y el inseminador. Acá vacunación, la vacunación tenemos identificación electrónica, identificación visual, la fecha, la hora, esto es una vacunación de aftosa hecha en Entre Ríos, tenemos un vacunador, entonces quién era el vacunador que estaba habilitado, la marca de la vacuna, la serie, la raza, el propietario y el pelaje, eran los datos que nosotros utilizábamos en ese momento. Básicamente la función sería, viene el animal, leo mediante radiofrecuencia con el lector y una vez terminado el trabajo, yo puedo descargar el archivo, todos los distintos archivos que hemos visto anteriormente al celular y una vez que lo tengo en el celular, yo desde el campo, algo muy importante es la descarga del lector al celular es vía Bluetooth, con lo cual yo no tengo que tener ni señal de teléfono ni datos, yo al descargar este archivo lo que estoy haciendo es tener salvado el trabajo en el lector y ya lo tengo en el celular. Inmediatamente cuando el celular tenga señal de datos o Wi-Fi, me va a permitir mandar vía mail o WhatsApp este archivo a cualquier parte del mundo, es decir, una vez que yo termino el trabajo y tengo señal, puedo enviarle a quien me interese, ya sea un propietario, el encargado del establecimiento, algún colega o demás, puedo mandarle la planilla de trabajo. Y en sincronía el celular, ni bien tiene señal o datos de internet, sube a la nube el archivo, es decir, nosotros tenemos guardado, ya en este momento, en tres lugares, en el lector, en el celular y en la nube, los trabajos realizados. Y una vez que está guardada la nube, yo ya lo puedo analizar o ver en un software que nos brindan las empresas para poder ver el pesaje, las ganancias diarias o simplemente ver la planilla de trabajo. Otra opción que tengo, una vez que llego a mi casa o al escritorio o a la veterinaria, vía cable puedo descargar el archivo y los puedo ver en Excel. Yo siempre para trabajar, como les recomiendo, es siempre tener el binomio, en el caso de que hubiera la pérdida de alguna de las dos caravanas o para seguir manteniendo el trabajo del recorredor con la libretita, que él pueda observar en la identificación visual y luego podemos cargar los datos al lector. El lector tiene múltiples funcionalidades, las cuales nos va a permitir agilizar nuestro trabajo en la manga en el caso de que tuviéramos que carabanear, por ejemplo. Tiene todas estas funciones, las cuales nos permite, por ejemplo, hacer una autoinscripción. ¿Qué nos va a facilitar esto? Si estuviéramos trabajando con caravanas reutilizables e identificación visual oficial, nosotros vamos a poder activar la autoinscripción que nos va a estar indicada su función con el signo más uno. Vamos a cargar la identificación de la primer caravana que vamos a colocar. Leemos la caravana electrónica y automáticamente nos queda vinculado con esta caravana. Al volver a leer la siguiente caravana electrónica, el contador hace automáticamente la suma de un número y la vincula a la siguiente caravana electrónica. ¿Esto qué nos permite? Nos permite agilizar muchísimo el trabajo en la manga en un caravaneo porque no tenemos que tipear los 10 dígitos de la identificación visual con cada animal, sino que lo único que tenemos que hacer es apretar un botón y concentrarnos en ser muy prolijos y vincular la caravana electrónica con la caravana visual. La otra función que tiene, que para cada caravana oficial viene muy bien, es los últimos dígitos de la identificación electrónica. Nosotros al activarlo, lo que hacemos es le vamos a decir cuántos dígitos de los últimos de la identificación electrónica queremos que inscriba como identificación visual. En este caso, los últimos son 25, 7, 28. Fíjense que en el renglón de identificación visual lo pone a estos últimos cinco números. Con lo cual viene muy bien para lo que es la caravana electrónica cuando utilizamos el binomio. Es decir, directamente no tenemos que tipear nada. Es, leemos la caravana electrónica y ya automáticamente el lector nos vincula a la identificación visual. Con lo cual ahorramos muchísimo tiempo en el día del ingreso de los animales y a su vez eliminamos el error. Lo que tenemos que hacer es ser prolijo nosotros en tomar el binomio, leer y colocar. Y por último, si estuviéramos recarabaneando nos permite colocar un prefijo o un sufijo el cual nos evita inscribir todos los números, por ejemplo, del QUIC. Entonces, ahorramos muchísimo tiempo también al recarabanear, ya sea con identificación electrónica oficial o interna, reutilizable. Un poco para acá era para mostrarle la planicia en este caso estábamos caravaneando todas con caravana oficial y estábamos colocando el binomio fíjense, la caravana 032 del código país 01 que nos indica que es un bovino y toda la nube nación que Senasa vincula a cada Renspa. En este caso nosotros utilizábamos los últimos cinco números que era lo que se veía en el binomio. Con lo cual el 41.610 era lo que se colocaba como identificación visual. Luego los siguientes datos. La fecha, la hora en la cual se realizó el trabajo, el pelaje, el sexo, la fecha de nacimiento del animal, el propietario, el sexo, alguna nota, en este caso había un animal rengo, lo anotamos para luego chequear o controlar su evolución y la raza. Los lectores permiten tener un modo advertencia que lo que nos permite hacer es si tuvieras, por ejemplo, algún informe de laboratorio, un animal positivo, podríamos cargar la identificación electrónica de este animal, ir a la manga y buscarlo y que el lector nos indique cuál es el animal que estamos buscando sin tener nosotros la necesidad de encepar y buscar el número de animal o tener que ver la marca fuego si fuera algún toro y demás con la numeración o tener que andar orejeando y observar en el botón la identificación visual. El procedimiento es muy sencillo, recibo el informe de laboratorio con el animal positivo, esto es un ejemplo, buscar, puedo buscar por cualquier motivo, por si quiero separar preñadas de vacías o algún animal que ya esté en peso para faena y armar una jaula y demás. Básicamente esto es para mostrar el procedimiento del modo advertencia o búsqueda, como lo llaman los lectores. Tomo la identificación electrónica y la voy a cargar a un lector. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a abrir una simple planilla de Excel, en la primera celda voy a colocar identificación electrónica y en la celda B, en la segunda columna, voy a colocar la palabra advertencia, voy a copiar la identificación electrónica del animal que quiero buscar y el motivo por el cual lo estoy buscando. Una vez hecho esto, voy a la aplicación, al software que traen los lectores, que está instalado en la computadora y le digo que voy a cargar un archivo advertencia, al cargarlo lo busco en mi computadora, lo subo y ya tengo el archivo donde está vinculada la identificación electrónica al motivo por el cual lo estoy buscando. Una vez que voy a la manga, activo el modo advertencia, empiezo a leer las caravanas y cuando aparece el animal que estoy buscando, se va a presentar una pantalla que me va a avisar que ese animal que estoy leyendo es el animal que estaba buscando, me va a marcar el motivo por el cual lo estaba buscando y si aprieto a continuar, me va a dar la identificación de ese animal, con la cual si yo quisiera, puedo chequear en el informe de laboratorio si es el animal que estoy buscando. ¿Hay cargarías dos sesiones? No, no, solo cargo el archivo advertencia que puedo cargar todos los animales que yo quiera buscar. Es independiente del trabajo que estoy haciendo. Yo lo que le digo al lector es estoy buscando este animal. Mientras tanto, trabajo cargando datos, lo que sea. En el momento que aparece el animal, previo a permitirme ingresar al display de la pantalla para cargar los datos, me aparece esa pantalla, esta pantalla que vi. Sí, 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 correcto. Recién, y me dice, vos me dijiste que esto es lo que querías buscar y el motivo por el cual lo estabas buscando. A darle continuar, me da la identificación del animal que sería un rechequeo, si querés, de que eres el animal que estabas buscando. Correcto, correcto. Gracias. De nada. Bueno, básicamente, y volviendo a esto de los mitos y demás, es, yo con la incorporación de la caravana electrónica y el lector, ya entro utilizando, que es lo que vamos a ver ahora, todas las instalaciones que ya puedo tener en un establecimiento, a la identificación electrónica y a sacarle el jugo a la identificación individual de los animales. ¿Por qué? Porque yo con el cajón de pesaje antiguo, común y todo, ya puedo pesar individualmente y obtener resultados y valores que me permiten analizarlos y obtener información. La otra posibilidad que puedo tener es una balancia electrónica, lo que yo siempre hago mucho hincapié en la universalidad o en la posibilidad de vincular distintos dispositivos de distintas marcas. Por eso siempre tengo que buscar lo que a mí me es más cómodo para trabajar, más intuitivo, más simple y tranquilamente voy a poder vincular esto y sacarle el jugo, el provecho a la identificación electrónica. También puedo trabajar con dispositivos de la misma marca de los lectores, los cuales por ahí van a ser más ágiles o me van a abrir un mayor abanico, pero no me alejo de lo que es trabajar con identificación electrónica con cualquier marca. Puedo vincularlo a impresoras, vamos a ver más adelante las funciones de las impresoras. Puedo vincularlos a ecógrafos y poder enviarle de acuerdo al tipo de ecógrafos la identificación electrónica y ya presentar una imagen con la identificación electrónica de la madre o si estuviera haciendo área de ojo de bife, grasa dorsal con la identificación del toro. Puedo vincularlo a una a una PC, hay mucha gente que lleva su PC a la manga y trabaja, bueno, yo puedo vincular el lector a la PC y mandarle la identificación electrónica y obtener datos o cargar datos a las planillas internas de los establecimientos o a los software de gestión que hay hoy en el mercado. Lo que siempre digo, la vinculación entre la vieja libretita del recorredor o nuestra libretita cuando vamos recorriendo el campo puedo hacer una anotación y luego vincularlo o cargarlo en el lector a la información que recojo. Y por último, si tuviera todo internet, bluetooth y las aplicaciones de los celulares y demás, puedo conectarme al mundo y mandar estos datos casi en tiempo real a la persona que yo quiera enviarle los archivos. Este sería el ejemplo de si yo solo adquiero la caravana electrónica y con la balanza de pesar que hay hoy en todos los establecimientos, trabajar. Va a llegar el animal, voy a leerlo mediante radiofrecuencia, va a subir al cajón de pesada, voy a pesar, va a ser un poco más largo hasta que estabilice y pueda obtener el peso, lo anoto en el lector, una vez terminado el trabajo vía bluetooth, vuelvo a repetir esto sin necesidad de que haya internet en el momento en el campo, ya voy a tener asegurado el archivo en dos dispositivos y el lector me va a entregar eso, incluso lo voy a poder ver directamente en el celular si tuviera la aplicación de Excel descargada y voy a poder ver la identificación electrónica, la visual, la fecha, la hora, los pesos y acá son optativos. Yo siempre recomiendo tener el campo notas activado porque ante cualquier cosa que ve en un animal es una forma rápida de dejarlo marcado y demás y ya con esto luego puedo mandarlo por internet vía whatsapp o mail una vez que tenga internet a cualquier parte del mundo. Ahora puedo hacer lo mismo pero ya sí si quisiera con un dispositivo de la marca esto hace que se vinculen mejor que tengan algunas prestaciones más preparadas para la para la identificación electrónica porque estas balanzas si están ya vamos a decir tienen como prioridad la identificación electrónica entonces generan más base de datos son más amigables con la caravana electrónica no es tan difícil descargar los datos y demás y me presentarían estos archivos acá lo que agregamos al ser un monitor de balanza y tener identificación electrónica por ser de la misma marca la ganancia diaria media entre pesadas la ganancia de peso vivo el día los días desde la última pesada y demás al ser de la misma marca y estar dedicado a esto por ahí me da algún datito más que es muy importante pero nada que yo no pueda realizar en una simple planilla de Excel también puedo descargarlo a la computadora vía un cable y lo que decimos siempre cuando tengo internet mandarlo a cualquier parte del mundo ahora para mostrar esto también puedo hacerlo con alguna balanza nosotros lo hemos probado y anda muy bien una balanza la cual de fábrica tiene la posibilidad de vincularse vía wifi un wifi que genera el mismo cabezal de balanza vincularlo a un celular o a una tablet y reunir tanto la identificación electrónica como el peso una vez que termino lo puedo observar en la tablet en el celular tanto la identificación electrónica como 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 el peso y obtener el archivo directamente desde la tablet este es el número de pesada la identificación de de la sesión la fecha la hora la caravana la cantidad de animales que se pesaban y el peso y luego desde el celular lo puedo mandar a cualquier parte una evolución que ha habido con la gente de hook y demás lo que se ha logrado es también que la balanza le pase el peso al bastón entonces yo ya tengo toda la información en el lector entonces leo el animal una vez que la balanza estabiliza le manda el peso al lector y ya tengo todo reunida la información en el lector lo bajo a la aplicación del celular y ya la puedo mandar a cualquier parte acá les voy a mostrar la planilla que se obtiene que es la misma nada más que la diferencia es que el lector perdón el cabezal de balanza mandó al lector el peso del animal y les voy a mostrar un videito en el cual muestra cómo es el proceso estamos pesando machos acá el operario lee el animal balanza el animal ingresa a la balanza el cabezal toma el peso lo estabiliza una vez que queda estabilizado puedo bajar al animal de la balanza y automáticamente el cabezal le va a mandar el peso al lector quedando vinculado la identificación electrónica con la identificación visual esto me agiliza muchísimo en tiempo y en exactitud la identificación electrónica y el pesaje electrónico no queda afuera si uno tiene una balanza mecánica porque con una simple celda de conversión yo puedo pasar mi antigua balanza mecánica de varilla a identificación electrónica con lo cual agilizo muchísimo disminuyo muchísimo el tiempo de pesada y de estabilización luego puedo también los lectores se pueden vincular a una impresora lo único que hay que hacer es avisarle al lector que la voy a vincular vía bluetooth a una a una a una impresora y se me despliega todo un menú básicamente esto es para mostrarle y lo que vengo diciendo desde la charla pasada y demás la la posibilidad de vincular a cualquier marca de impresoras o a cualquier idioma de impresora tenemos el ZPL para todos los que son impresoras que se basan en impresoras Zebra o impresoras Epson que hablan otro idioma que es el Export esto porque es básicamente para que ustedes puedan sentirse libres de elegir cualquier tipo de impresora ya sea por precio por comodidad o por o por facilidad de entendimiento de una de la impresora por cercanías a un distribuidor o al o a un o a un como es o a un servicio postventa yo puedo elegir qué datos imprimir ya sea el código la identificación electrónica con código de barra y ahí decir la altura y el ancho del código de barra y de la etiqueta que quiero poner o también puedo elegir si imprimir la identificación visual el funcionamiento es simple viene el animal con su caravana se lee y automáticamente vía bluetooth le pasa los datos a la impresora y yo obtengo el tubo ya sea para una muestra de sangre una muestra de de bosta si estoy haciendo un copro parasitológico o alguna muestra de alguna necrops y demás voy a tener la identificación electrónica en texto y en código de barra y la identificación visual en texto y en código de barra si estoy utilizando identificación oficial con la identificación electrónica sola ya 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 no no sería necesario otro otro dato me parece que es una funcionalidad que puede venir muy bien en los DOES y en el nuevo plan de control de erradicación de la brucelosis bovina porque lo que estoy haciendo es trazar ya la muestra ni siquiera trazar el animal esto solo para mostrarles esto sería una una forma de vamos a decir actual de cómo realizar un sangrado tenemos una persona que debe tratar de separar el animal o herejearlo tomar la identificación visual dictársela a una persona una planilla lo voy a pasar de vuelta por ahí para que vean mejor pasársela a una persona una planilla esta persona anotar y vincularlo al número de tubo que tienen para la muestra en este caso con la identificación electrónica estaríamos haciendo lo siguiente el animal se le sepa se lee y automáticamente le pasa la identificación a la impresora y dejamos trazado el tubo directamente le vamos a de vuelta el video no es muy bueno pero bueno estaría estaría pasándole a la a la etiqueta el número de identificación electrónica para ya tener trazado el el tubo es decir el tubo directamente va con el rótulo del animal el cual es sangrado este es el equipo lo único que incorporamos es la impresora y el lector y se activa la función de vincular vía bluetooth el lector con la impresora acá tenemos los tubos con la identificación electrónica impresa y lo que nos permite esto por ahí entregar planillas mucho más prolijas y en forma más eficiente en ya sea a las delegaciones de cenaza y al laboratorio acá tenemos con el número de tubo y con con la identificación oficial de cenaza en este caso estábamos utilizando caravanas reutilizables porque los animales ya eran vacas y ya estaban caravaneadas con con caravanas oficiales caravana botón en este caso estamos utilizando el mismo sistema para en un raspaje de toro se lee el toro una vez que está encepado nos da la etiqueta con la identificación electrónica y el RP del toro y yo ya puedo raspar el animal y pegarlo en la en el tubo con la muestra acá lo mismo los tubos para remisión de muestra la impresora y el lector y luego hay una función también que nos permite el lector que es imprimir ticket que lo que hemos estado viendo puede ser muy bueno para entregarle al camionero como un remito o una constancia de los animales que se están cargando como ustedes ven acá el lector imprime la fecha en la cual se hizo la la carga la hora me dice todas las identificaciones electrónicas en las cuales el el lector leyó con su identificación visual cuántos animales son cargados y con la palabra en para registrar que no hay más etiquetas en esa sesión en ese trabajo esto que me permite me permite entregarle por ejemplo un camionero o un traslado ya es interno y demás las caravanas y esto constatar en destino cuáles que efectivamente estos son los animales que subieron al camión como hablamos y vimos en en la en la charla pasada otra de las funciones del virtud y demás es de actuar como teclado externo esto que me permite vincular mediante el formato hid que es una de las formas de bluetooth que tiene incorporado los lectores a ya sea una pc a una tablet o a un celular esto lo que hace es leo el animal y como si yo coloco en una letra en una celda de excel en el buscador de google y demás me va a escribir la identificación electrónica esto ahora que están saliendo todos los softwares de gestión ganaderos y demás con aplicaciones en el celular es muy bueno porque me permite leer al animal introducirlo en forma rápida y ágil en la aplicación y que la aplicación me devuelva alguna identificación en este video vamos a ver cómo en un tambo se está leyendo la identificación del animal está vinculada a una tablet y esa tablet le trae la información que el software de gestión le estaba le está avisando en este caso cuando apareció una vaca que había que hacerle un tacto o algún control lechero se le informaba en la tablet y se poseía la parte del animal y bueno y acá estamos mostrando otra de las funciones que es un simple control de stock como un simple operario puede pasar leer y ya me queda chequeado qué animales pasaron por la manga acá en un tacto con ecografía lo que estábamos haciendo se hacía la ecografía se determinaba el estado de preniez y se anotaba en el lector con lo cual teníamos en forma individual el estado esto permite tener un mayor seguimiento cuando se apartan los animales y demás y eliminamos los viejos controles para saber el porcentaje de preniez muchas veces que utilizamos en las tablas de la manga o en alguna planilla todos estos datos que podemos recabar en forma exacta rápida prolija y demás en el lector si si no lo procesamos si no lo volcamos ya sea por un proceso propio de cada uno en nuestra casa o en nuestra oficina o en algún software de gestión que nos permita dar información extraer información no sirve de nada como hablamos la charla pasada la identificación electrónica no hace magia si no procesamos los datos vamos a tener datos guardados y ocupando espacio esta vez no en una libretita sino en el disco rígido o en la memoria de nuestros dispositivos con lo cual para poder obtener información debemos procesarlo ahí sabremos dónde estamos parados y así poder determinar el rumbo el cual vamos a tomar en los distintos establecimientos que estemos trabajando o brindarle esta información al productor para que él decida hacia dónde quiere hacia dónde quiere ir o qué o qué decisiones tomar bueno por último ya para ir terminando un poquito es mostrarles lo que es la la identificación electrónica en equinos que últimamente ya se ha establecido como oficial la utilización del microchip para animales que vayan a faena y ya hay muchas razas que están colocando chips en los animales para la identificación y para que esté vinculado al stupbook o a los pasaportes equinos en la provincia de buenos aires existe la también la ley de documento único equino el due que establece que todo equino que vaya a circular debe tener colocado un microchip por el momento ha habido varias prórrogas con lo cual puede ser que haya animales que todavía no lo coloquen y transitar con el pasaporte con la libreta y demás básicamente lo que se hace el microchip se coloca en el ligamento local en la parte funicular lo que se hace por convención es del lado izquierdo del animal en la mitad del ligamento local se procede palpando a colocar el microchip lo que nosotros recomendamos es limpiar la zona si es posible hacer la tricotomía mucho mejor y colocar en forma perpendicular parpando el ligamento local el chip generalmente lo que debo hacer previamente es leer el animal para saber si no tiene colocado un microchip en el caso de tenerlo tengo que buscar en la base de datos si ese microchip está vinculado algún animal en el caso de así serlo rechequear la identidad del animal de no tener ninguno procedo a la inoculación de un microchip y posteriormente determinada la inoculación del microchip leerlo para estar tranquilos de que el microchip esté inoculado y la identificación que viene en el que tenía en el paquete sea la correcta luego le muestro también esto es un placer personal es un trabajo que hemos estado haciendo en la facultad de veterinaria de buenos aires en un tambo de ovejas la idea fue probar la identificación electrónica de distintos tipos para ver cómo se comportaban en los ovinos y lo que estuvimos haciendo fue identificar a los animales que había en el establecimiento con distintas caravanas la verdad que los dos tipos de caravana nos han traído muy buenos resultados con prácticamente muy pocas pérdidas y sin afectar las orejas de los animales esto nos permitió extrapolarlo a grandes establecimientos por ejemplo en Río Gallegos y ya estuvieron trabajando en la esquila y peso de los animales lo que se hacía era llegaba el animal que ya estaba identificado electrónicamente se leía el animal la impresora alargaba una etiqueta y se dejaba para el esquilador cuando el esquilador terminaba de esquilar todo el animal esa etiqueta se toma y vamos a la balanza la cual está preparada para pesar al vellón y mediante un lector de código de barra se introducía la identificación del animal como vamos a ver ahora entonces queda vinculado en forma electrónica el peso del vellón con la identificación del animal y todos los otros datos que tenía previo y el peso vivo del animal que se realizaba posteriormente desde que nació hasta el día de hoy tiene todo historial así que uno puede buscar cualquier animal de la cansa y por toda la información que tiene el animal un trabajo muy práctico de mucho valor información muy fácil Gustavo ¿Alguien otro? Bueno un dato para esta parte de Río Gallegos toda la capacitación todo el desarrollo y demás convención pandemia lo realizamos vía Zoom de hecho yo nunca fui a Río Gallegos y ya lo han implementado con un éxito barba tuvimos dos o tres reuniones de Zoom ellos practicaron con un primero con un número acotado de animales y después se largaron a hacer toda la esquila de todos los animales y demás arriba de 1500 machos en este caso hicieron y la verdad que anduvo muy muy bien y por último dejarles una reflexión en lo que es identificación electrónica y demás por ahí los que somos un poco más grandes lo van a entender esta es una frase que no que la la tomé y me pareció muy muy piola muy muy adecuada hoy en día ya la 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 pregunta no es si voy o no a adoptar la tecnología la tecnología ya está y tarde o temprano vamos a tener que utilizarla la pregunta es cuándo la voy en este trayecto cuándo voy a decidir utilizar la tecnología y quiénes ya sea nosotros o dentro de los establecimientos quiénes son los que van a tomar ese ese cambio y difundirlo y por qué digo esto porque muchos los que ya nos están saliendo algunas canas van a entender hace no mucho tiempo nosotros veíamos televisión y los dibujitos animados eran a las 5 de la tarde y después hasta el otro día no estaban más hoy nuestros hijos ven dibujitos animados a toda hora el que quieren e incluso en cualquier idioma antes las casas valían si tenían o no teléfono yo me acuerdo que mi abuela era una de las pocas que lo tenía en su pueblo y la gente daba el número de teléfono de mi abuela y cuando llegaban se iba y se buscaba al vecino y demás y eso no pasó hace mucho tiempo estamos hablando de hace 15 20 años atrás y hoy todos tenemos un celular encima todos estamos localizados podemos mandar fotos y demás con lo cual la tecnología ha invadido nuestra vida y lo que hace 15 20 años atrás parecía algo increíble ya está pasando antes la información se almacenaba en disquete y teníamos que rezar que no se acerque un imán al disquete o no quedaba cerca la radio porque pedíamos la información hoy está en la nube hoy cualquier cosa que queríamos buscarla la googleamos o vamos a wikipedia antes teníamos que ir a una enciclopedia o ir a la biblioteca del barrio de la ciudad y buscar lo que queríamos antes para ir al cine teníamos que ir sí o sí al cine en determinados horarios que era cuando se pasaba la película hoy en día algunas películas no se estrenan en los cines y podemos verlo en cualquier momento en cualquier dispositivo antes todo esto que les estoy contando los más jóvenes quizás ni lo entiendan o no lo hayan vivido no pasó hace mucho pasó hace 20 años atrás antes la música se grababa en cassette y teníamos que rezar que el locutor no dijera el nombre de la emisora y demás para que no nos arruine tener el tema que estaba de moda en ese momento antes mandar una carta era sentarse a escribirla hacerla prolija llevarla al correo comprar la etiqueta hoy apretamos un botón y se larga y ya está mandada la carta o lo que queremos mandar con el fecha la hora incluso desde qué dispositivo le enviamos y antes para buscar trabajo nos teníamos que buscar el diario y ver en el rubro y ver más o menos que se aproximara a lo que estábamos buscando hoy son las empresas las cuales nos buscan nos buscan incluso a nosotros por nuestro perfil en LinkedIn o en alguna plataforma de trabajo con lo cual la tecnología ya está y nos va a invadir con lo cual está muy bueno tener el conocimiento saber en qué se basa cada uno y demás para poder informarnos y poder decidir qué rumbo tomar cuáles son los dispositivos y demás así que muchísimas gracias por su participación el día de hoy estoy abierto a las preguntas podemos quedarnos el tiempo que quieran así que los escucho vamos a ver vamos a ver